Encima de la mesa, Susana, un posible delito de odio. La Fiscalía de Madrid lo va a investigar tras una denuncia presentada por el Movimiento contra la Intolerancia. Esta organización define esos gritos machistas como una acción coordinada y deliberada. Resaltan en su escrito que lo sucedido impulsa el lenguaje y la subcultura machista y misógina que daña la dignidad de todas las mujeres. Bueno, ¿qué puede pasar a partir de ahora? En lo judicial, estamos en el inicio del camino. Después de recibir la denuncia, la Fiscalía tiene que estudiar si el caso tiene encaje jurídico para elevarlo al juzgado o si por el contrario procede a archivar esta investigación. Si remotamente, remotamente, la investigación saliera adelante, llegaran tu juez y este condenar a los chicos, esta es la pena a la que se enfrentarían. La variante del delito de odio que plantea la denuncia conlleva multas y penas de cárcel de entre seis meses y dos años, Susana. El más pesimista de todos, Susana, el BBVA Research prevé que España solo crecerá un 1% en el año 2023. No descartan que a principio del año que viene haya incluso algún trimestre en negativo. Y se suma el BBVA a la lista de organismos internacionales, son todos estos que van a ver aquí, nacionales e internacionales, que están revisando a la baja la previsión económica del gobierno que vaticina un crecimiento del 2,1%. Y atención a este, al Fondo Monetario Internacional, porque la semana que viene van a revisar a la baja sus previsiones para la economía mundial. Los últimos datos apuntaban a un crecimiento del 3,2% en el año 2022 y de un 2,9% para el año 2023. Ahora aseguran que un tercio de los países del mundo va a entrar en recesión y avisan de que subir demasiado los tipos para contener la inflación puede provocar una recesión prolongada. Bueno, en medio de todo, el gobierno intenta quitar importancia a todos estos organismos que ponen en duda sus previsiones. Escuchen. Una subida a las bases máximas de cotización y el enfado de los empresarios es monumental a esta hora. Sí, sobre todo por eso que dina, porque se han enterado al mirar la letra pequeña de los presupuestos. Ahí figura que el gobierno va a subir un 8,6% las bases máximas de la cotización para el año 2023 y además reconoce que ese incremento viene motivado principalmente por la revalorización de las pensiones. En fin, la COE ha emitido rápidamente este comunicado. Considera inadmisible que el gobierno haya decidido de manera unilateral y a espaldas del diálogo social subir las bases máximas de cotización. Lo definen como un error porque depositará aún más carga sobre las empresas y tendrá efectos nocivos sobre el empleo. Susana. No, Martínez. Lleva Vascal ha apartado del cargo a Ortega Smith y en su primera intervención en el cargo como secretario general de Vox, Garriga ha negado que haya una crisis en el partido o que esto tenga algo que ver con Macarena Olona. Asegura Garriga que Ortega Smith ha dado un paso a un lado como un gesto generoso para dedicarse a la alcaldía de Madrid. Te escuchen. Te escuchen.